Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un vídeo de maquillaje que hacía mucho que no os enseñaba algo de make up Y lo que os quiero enseñar son mis básicos, mis favoritos, mis productos favoritos para cada cosa O sea, mi base favorita, mi eyeliner favorito, para mi maquillaje más básico Es decir, lo que llevo siempre en estuche maquillaje, mis productos estrella Nada, me voy a quitar todo lo que tengo en la cara y empezamos de cero, para que lo vayáis viendo Bueno, obviamente esto no es de maquillaje, pero es básico Y yo siempre, aunque haya salido de la ducha hace media hora y me haya dado ya mi serum y mi hidratante Siempre antes de maquillarme, me echo un poquito más Me quedan dos gotitas, bueno, tengo más, no pasa nada Estoy utilizando desde hace un tiempo esta crema que ya os enseñé, que es de Herbolario, lo compro debajo de mi casa Se llama Lugona, la marca, y es todo natural, y la verdad es que me da súper bien para la piel Es suave, se absorbe súper rápido y tiene una textura muy ligera, es como gel, ¿no? No es tanto crema Y lo siguiente que hago siempre es darme un primer Mis dos favoritos son estos dos Este de aquí, que es de Benefit Es el Pore Professional de Benefit, que es uno de sus productos estrella o más conocidos Y este en concreto es el Pearl Primer, que es como que te suavizamos la piel, te da más brillo Y como que te quita las rojezas que puedas tener Si veis que he mirado mucho a pantallas, porque como voy a estar maquillándome, quiero que esté bien enfocado Y tengo que comprobarlo ahí, ¿vale? La pantallita está ahí y el objetivo aquí Y bueno, y lo que te hace es que te da mucha luminosidad Y este de aquí, que como veis he utilizado tanto que ya ni se ve el nombre Es de Urban Decay, es el primer de Urban Decay Lo que más me gusta de este primer es que hidrata más Sí que es verdad que este te da como más luminosidad y más sensación de suavidad Pero este hidrata más Así que bueno, depende un poco del día, os voy a decir la verdad Pero ahora mismo con el frío y con todo, si os digo la verdad, mi prioridad es la hidratación Así que me voy a dar este de Urban Decay que además matifica súper bien Y huele genial, se me da como sensación de frescura la peor que me encanta Bueno, es que voy utilizando para las cosas que no sean así muy... que no necesiten mucha precisión Voy a ir utilizando a despejo directamente la pantalla Y después de aplicarme el primer, que ya os digo que estos son... o sea, tengo 800.000 Porque además, obviamente, tengo la suerte de que a mí me mandan un montón de productos De un montón de marcas, novedades, tal Y estos dos, de todos los que he probado que han sido miles de millones, son mis dos favoritos Lo siguiente es una base, sobre todo en invierno sí que me doy un poquito de base Que tengo la piel que se me ve más las rojeces, las venitas y todo Porque pues no tengo color, no estoy morena Aquí solo os voy a dar una opción porque a pesar que las de Fenty me encantan Que las de Urban Decay también están genial Las de L'Oreal hay muchas que me gustan Pero es que de verdad he encontrado la base de mi vida O sea, solo os voy a dar un favorito de base Y es que es esta de aquí, de Benefit Que se llama Hello Happy Y es Soft Blur Foundation Bueno, como su nombre indica Lo que hace es que realmente te deja la piel como súper perfecta y súper lisa La cobertura es media, no reseca nada Se extiende súper bien No sé, el tono es perfecto para mí Yo utilizo el 6 Que de hecho, como hace poco que estuve en Namibia me dio un poco el sol Estaba utilizando el 5 últimamente Así que nada, subí a 6 cuando me dio un poquito el sol Os lo voy a enseñar cómo va Porque es que es genial Yo lo que hago es me pongo así unos pegotillos Y es que de verdad hidrata un montón No sé, cubre lo suficiente Para mí es perfecta Cosa que también entiendo que la base Así como otros productos no Creo que la base es algo súper personal Que depende de la piel de cada uno Y bueno, que al final a lo mejor a mí esta me va súper bien Y a vosotros no también porque necesitáis más cobertura Pero bueno, yo de verdad Que si sois de las de cobertura media y tal O sea, no puedo hacer más que recomendaros esta maravilla de Benefit Es que solo así ya podría salir a la cara O sea, solo así ya estoy contenta Porque además, bueno, no, miento Me pondría un poco de corrector Pero sí que es verdad que esta base O sea, ya me deja tan buena cara Y además no me veo maquillaje No se me ve el maquillaje en la piel, ¿sabéis? Esto que se ven como los poros secos o no sé O que se nota una capa en la piel Eso lo odio Que se me vea la capa de pote Como digo yo Y con esto no pasa Es casi como si fuese una BB Cream Pero cubre un poquito más No sé, maravilla, maravilla, maravilla Lo siguiente que hago es aplicarme el corrector He descubierto el corrector de mi vida también Aunque aquí va a ser buena Y sí que os voy a dar otra opción Porque hasta hace poco Utilizaba siempre el Mineralize de MAC De la gama Mineralize El C35 concretamente Aunque ya sabéis que los tonos Eso tenéis que buscar los vuestros Y la verdad es que me gustaba un montón Porque cubre muy bien Hidrata un montón Reseca cero Es lo mejor de la gama Mineralize de MAC La verdad es que me gusta un montón El tono se adecuaba bastante bien a mí Y lo he estado utilizando durante muchos años Hasta que fui a Dubai con Tarte Ya os he hablado de esta marca Porque de verdad Ha sido mi descubrimiento del año pasado Jamás había probado un corrector como este Se llama Shape Tape Lo malo es que en España no se vende Creo que online lo podéis comprar Obviamente ahí me lo dieron en el viaje Y las buenas noticias Es que creo que me dijeron Que en abril llega a España la marca Creo que en Sephora Entonces bueno Yo os mantendré informados Cuando venga a España Y si no Investigad Porque seguramente online Lo podéis conseguir Pues eso Shape Tape Se llama Estoy utilizando el tono Tan San De hecho una vez que lo probé Y que se ha convertido En mi imprescindible De los imprescindibles Uy cojeritas tengo Resulta que hablé de ello Con varias personas Y me dijeron Claro tía Pero como no conocías Shape Tape Si todos los maquilladores Toda la gente Todos los youtubers De maquillaje Y tal Dicen que es el mejor del mundo mundial Y que no pueden vivir sin él Y yo pues yo no lo sabía Soy la última en enterarme Así que bueno Si vosotras tampoco lo sabíais Pues me alegro de daros esta buena noticia Y como veis Me lo pongo siempre En buena cantidad Por dentro del ojo Y por debajo de la ojera Obviamente Porque además por aquí suele tener como rojeces Me lo doy también en el entrecejo y la nariz Me doy un poquito también aquí debajo de la ceja En el párpado Debajo de la nariz Y encima del labio Y en la barbilla Mirarte a la piel Que jugosidad También es verdad que cuando acabas de aplicar Se ven con un poquito más brillante Y luego ya pues obviamente va absorbiendo Y ya no salen brillos Pero no sé Ahora mismo ya no podría vivir sin esto ni esto Así os lo digo Y luego lo siguiente que hago siempre Es darme color Entonces siempre me pongo en las zonas oscuras Hago como una especie de contouring light En las que me pongo aquí debajo del pómulo Debajo de la barbilla Un poquito los lados de la nariz Y bueno También me echo un poquito aquí En el párpado móvil En modo de sombra de ojo Entonces tengo varias maneras de hacer eso Obviamente o con polvos O con líquido Entonces Polvos Mis impresionables de polvos Es para empezar Y en general Esta paleta de Benefit Que me flipa Creo que ya os lo he enseñado Además Get ready with me Cuando he hecho algún make up Se llama Complexionista Y vienen sus polvos Sus iluminadores Y sus correctores Más míticos Como veis ¿Cuál utilizo más? Estos Que son los Hula Que son mis polvos morenos Favoritos del mundo mundial Que son de Benefit Y la verdad es que es muy cómodo Porque no abulta casi nada Y tienes aquí bastantes opciones Eso De iluminadores Y de correctores Entonces esta paleta Me super flipa Pero también He descubierto en Tarte Que me vais a matar Porque de verdad Desde que fui al viaje No es O sea Obviamente este vídeo No es promocionado Ni nada Pero es que Mi necesidad de maquillaje Se ha convertido en un 80% de Tarte Nunca había tenido un enamoramiento A ese nivel Con ninguna marca Y encima Como ya sabéis Es vegana No te está en alemana En alemana ¿Os imagináis? Jum, jum, jum En animales Perdón No en alemanes Joder Estoy de verdad Estoy hoy Y el caso es que Últimamente estoy utilizando Estas dos cositas juntas Este es el El shape tape Que claro Ya sabéis que los correctores Cuando son claros Los utilizamos para iluminar Cuando son del mismo tono Que el nuestro Los utilizamos para corregir Yo el que he estado utilizando Antes Es el mismo tono que el mío Porque no me gusta El exceso de luz Por aquí tampoco Me parece como poco natural Y a no ser que me haga Un make up muy especial En el que me ocurre De verdad un contouring Pues no No me ilumino esa zona Sino que simplemente corrijo Y si lo coges En un tono más oscuro Pues lo puedes utilizar Para el contouring Que yo como os digo Ahora mismo No es que me hago un contouring Exagerado En plan pro Pero simplemente lo que hago Es utilizarlo como si fueran Los polvos Me echo unos pegotitos aquí Un par de ellos por aquí Y me echo también Uno así Y un poquito En los lados de la nariz Y ahora con una brocha Estoy extendiendo Desde la patilla Por debajo del pómulo Extendiéndolo muy bien Que se funda perfectamente Con el maquillaje Lo mismo por aquí abajo Que es para marcar Los ángulos de la cara Veis como veis Ahora lo que he hecho Ha sido como marcar más Los ángulos de la cara Y simplemente que se me haga Con un poco más de color Porque si que cuando Solo te has dado La base y el corrector Estás como muy blanca Y con la cara muy plana Y lo que hacemos con esto Es sombrear Para marcar más los ángulos Y lo que hago es Después de darme El que es en líquido La crema Me doy un poquito Con los polvos Pues para matificar Un poco el resultado Me doy un poco Para el cuello Al frente Por cierto no se ha dicho Los polvos Se llaman Park Avenue Princess El tono de shape tape Con el que me hago La parte oscura Se llama Deep Bueno como veis ya Mi cara ha cambiado Totalmente Mi coloreta favorito Del mundo mundial De hecho hasta me hice Una foto con él En Instagram Es de Tart También Se llama Dazzle Y como veis Bueno podéis encontrar Muchos coloretes En realidad De estos tonos Pero me gusta Porque es muy suave O sea se mezcla perfectamente Con el resto de la cara Veréis Que aunque me dé buena cantidad O sea no es de esto Que se te va a ir de repente Rosa ¿no? Que la mayoría de los coloretes Yo como tengo bastantes naturales O sea ya de por sitio Bastantes coloretes Pues no me puedo pasar Y la verdad es que Este tiene un tono Malva Oscuro Que me encanta Mate Y os digo que se llama Dazzled Dazzled Y es que ahora mismo Solo llevo este En el neceser Es que no llevo otro O sea este es Mi favorito De mis favoritos Lo siguiente sería El iluminador Que también os voy a dar Dos opciones Y mis dos favoritos Son el Sunbeam De Benefit Que viene en formato líquido Que me alucina Y en versión polvo Es este de Tarte También De verdad Como veis No os mentía Es que amo esta marca Desde que la conocí En Dubai Que se llama Exposed Highlight Entonces cuando quiero Un resultado Más heavy O sea además Es más dorado Este es como más blanquito Y este es como más dorado Y más potente Así que te da como un glow O sea es preciosísimo En verano por ejemplo Utilizo mucho más este Que este Porque además Como hace más calor Me gusta más la textura líquida Porque estoy muy morena Y yo me pongo muy marrón Y muy oscura Y creo que con este No se me resalta más El efecto Si que en invierno Si que en invierno Que estoy más blanquita Prefiero igual tirar A un iluminador Como este Que es más blanquito Y que simplemente brilla No te da color El otro si que te da un color dorado Preciosísimo Pero ya os digo Que ese como que me pega más Cuando estoy morena Me doy un poquito así En la nariz Un poquito por encima del pómulo Por encima de donde he puesto antes La zona más morena Y debajo de la ceja ¿Ves? Haciendo como una C Aquí desde debajo de la ceja Y debajo del pómulo Como esta C inversa ¿No? Digamos Hago así Y también un poquito En el piquito del labio Para resaltarlo Lo siguiente es el eyeliner Y también os voy a dar Dos opciones Para diario Suelo utilizar más Este de aquí Que de hecho Os lo quise enseñar en un vídeo Y no lo encontraba Y muchas me preguntasteis Pues obviamente lo encontré Esa tarde o al día siguiente Este es de Chanel Y es en lápiz Pero es como cajal O callal No sé como se dice Que es como más blandito No es lápiz lápiz Y lo guay es que es verde oscuro Con lo cual no te da Esa intensidad del negro Que igual sí que parece como Que para el día a día Si vas como más desenfadada Es más exagerado Y el color es el 857 Legendary Green Long Lasting Eyeliner Ah mira Es waterproof La verdad que no lo sabía Y cuando quiero un efecto Más potente Utilizo este de aquí Que es de Tarte También Se llama Tarte Taste Lo que me encanta Es que por un lado Es cajal Es lápiz Por aquí Y por el otro lado Es líquido Por aquí Que tiene una precisión La punta Pero que alucina Es Queda muy muy guay Pero sí que es verdad Que cuando voy Más de diario Más básica O bien utilizo El verde De Chanel O La parte de Solo del lápiz Del de tal Eso sí Cada vez que Quedo a tomar unas cañas A cenar Los fines de semana Siempre siempre Con este Y me hago un buen Un buen Rabillo del ojo Bien marcado Bien exagerado Que me gusta Que me encanta Pero bueno Venga Hoy me voy a dar el verde Por variar un poquito Y lo que hago es Saco la punta Lo meto por dentro Del párpado de arriba Y lo muevo Para que me dé color Por dentro del párpado Hago eso En los dos ojos Y como veis Así ya te da Un poquito de color En la mirada Te hace como más marcada La pestaña Pero no se ve exagerado No se ve un eyeliner Normalmente Sí que me hago Un poquito más De esto Y me doy Un pelín Así por abajo En plan manchado No muy exagerado Y me pinto Lo que es Solo un poquito Solo me hago Desde la mitad del ojo Hasta el rabillo Haciendo como una línea recta Al principio ni lo toco Y entonces queda Mucho más natural Que si hacemos El ojo entero Y bueno Como veis Pues la verdad Que no se nota nada Que es verde Bueno yo por lo menos No lo noto No sé si vosotros lo notáis Y queda súper bonito La voy a dejar entrar el estuche Mirad que bonito el estuche Con un plame Con un topolas Bueno y mis dos máscaras favoritas Son estas Estas de Benefit Se llama Bad Gal Bang Me mola porque Benefit La verdad es que se curre A montón los packaging Los nombres y todo Súper guay Y esta máscara Es cuando buscas Más volumen Más intensidad Es súper negra Te deja la pestaña Súper tupida Eso como mucho volumen ¿No? Y muy negro Entonces voy para esta Cuando me apetece En un acabado así Súper potente de pestañas Utilizo la de Benefit Y cuando quiero Sin embargo Algo más light Y sobre todo Con mucha más definición Utilizo este de Tarte También Que se llama Lights Camera Tarte Y bueno Me voy a dar Casi siempre para diario Utilizo esta Y opto más por la definición Como os he dicho Que por el volumen ¿No? Es que es súper bonita Y también me doy un poquito Todos los de abajo Ya solo me quedaría Los labiales La verdad es que Básicamente Tengo cientos de millones Y siempre llevo Estos tres O sea Siempre elijo Uno de estos tres Dependiendo El 90% de los días Para diario Utilizo este Si quiero que Ir a por un color Un poquito más intenso Utilizo este de aquí Veis que este es como Más nude Y este es como Un poquito más Malvaverda Y si ya quiero Un labio potente Me voy a poner el rojo Estos son mis tres básicos Mis infalibles No puedo vivir sin ellos Este de aquí Es de la gama Vice De Urban Decay Y es el tono Rapture De hecho Antes lo tenía en barra Y gasté No sé Como tres barras seguidas O sea Este era el que antes Utilizaba para diario Pero me gusta más en líquido Porque es permanente Y se mueve menos Y no sé Es más jugoso Queda como el pigmento Más tupido ¿No? Como más intenso Me gusta más la versión líquida Que la que utilizaba antes en barra Y estos dos Este rojo precioso Que de hecho me lo llevé en navidad Y todas mis primas Están Hola Que guay de color Mira hija ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se pintaron con mi pinta labios En plan me lo regalas Y yo ni loca Estáis locas Y este Tarte También Es súper permanente Se llama Tarteist Es de la misma colección Tiene el mismo nombre Por lo menos que el eyeliner Me acabo de dar cuenta Y el color se llama Es que es súper difícil Verlo aquí Es que está La etiqueta puesta Súper pequeña Y en transparente Y encima hay como Eh Creo que veo algo Chapander O algo así Es que no se entiende nada O sea Os reto Bueno no Porque os lo tendría que enviar Que os quedaríais con él Pero os retaría A que lo vieseis Porque es imposible De verdad Me estoy volviendo loca Cheerleader Creo que pone Cheerleader Cheerleader se llama Y es preciosísimo Es permanente No se mueve nada Me encanta Y este que es de Tarte También que es el color Que os digo que es nude Que es prácticamente Veis que además Tiene gloss Que yo no entro La verdad Tenía una obsesión Por los mate Hasta que conocí a este O sea siempre he sido De barras de labios Mate Y de repente descubrí Esta que tiene gloss Y es tan preciosa Es como súper natural De hecho me habéis preguntado En muchos vídeos Y muchas fotos Veis como es súper natural De hecho muchas veces Incluso para salir Porque si hay un look Como muy estrambótico Más cañero Tal Si encima le meto el rojo A lo mejor No sé Depende del humor que tengas Si quiere ir en plan Mega rompedora Guay Pero si no me gusta Este efecto de labio desnudo Que en realidad no está desnudo Porque brilla Porque te da más volumen Y porque a mí el tono Me gusta más Que mi labio normal Pero sí que es verdad Que ese efecto Como si no llevaras nada No llama la atención El labio para nada Y la verdad es que Incluso para salir Muchas veces Estoy utilizando este Me flipa ¿Veis? Este de aquí Es el de Tarte El más nude Este de aquí Es el más malva De Urban Decay Y este es el rojo Que además es un rojo Súper intenso Y como con un punto Más fresa Que la verdad es que Te da más alegría A la cara Que cuando utilizas Un granate O un tono más oscuro Este es el resultado Estos son mis básicos De maquillaje Este es mi maquillaje Básico El que utilizo Pues ya os digo El 99% de las veces Si os habéis dado cuenta No me he puesto Ningún tipo De sombra de ojos Porque la realidad Es que solo lo hago Para ocasiones especiales Cuando no sé Pues tengo una ocasión Más elegante Si no la verdad Es que no soy De hacerme Mucha sombra de ojos Tengo un montón De paletas preciosas Pero quizás Si queréis Algún get ready with me Pero para esas ocasiones En las que me subo Un poquito más el maquillaje Y sí que me hago sombras Así que bueno Espero que os haya gustado Espero que Hayáis podido fichar Algún producto Que os interese Y que os haya podido ayudar Porque muchas veces Yo que sé Vemos tantas opciones O tenemos tantas opciones Que nos es difícil elegir Entonces bueno Os he querido decir Cuáles serán mis favoritos De los básicos De mi maquillaje Espero que os haya gustado La idea Y el resultado Si es así Pues veáis un like Que me pongo muy contenta No olvidéis suscribiros Al canal Y nada Que nos vemos la semana que viene Os mando un besito enorme